Tú no sospechas Cuando me estás mirando Las emociones Que se van desatando Te juro que a veces Me asusto de ver Que te has ido adueñando de mí Y que ya yo no puedo dejar El deseo de estar junto a ti Tú no sospechas Estas furias inmensas Que me dominan Cada vez que te acercas Y aunque no ha habido intención en ti De provocar lo que siento Te vas a enterar de una vez De que ya te quiero Y aunque no ha habido intención en ti De provocar lo que siento Te vas a enterar de una vez De que ya te quiero Te vas a enterar de una vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!